El diario ABC Color se convierte en el medio pionero en educación digital con el lanzamiento de la página web denominada Aula Digital. Se trata de un emprendimiento que pone a disposición del maestro y el alumno toda la información necesaria para 9 grados de la educación escolar básica con un solo clip. Había una necesidad de tener un portal que tuviera recursos educativos nacionales, de contenido nacional y preparado por profesionales paraguayos que ayudan a incorporar la tecnología en clase. La OEI, la UNESCO, el Mercosur, todavía habían recomendado para la educación que queremos en el siglo XXI, toda la educación que estamos esperando, que la incorporación de la tecnología sea uno de los fundamentos de la nueva educación. El diario entendió que podía hacer eso a partir de una plataforma que nosotros creamos, que tiene realmente tres pasos. Un repositorio de contenido nacional donde hay diversos tipos de actividades interactivas, un repositorio de imágenes, sonidos, programas, software, noticias, redes de profesores. El segundo portal es un portal de capacitación docente que ya empezamos a hacer funcional desde el año pasado. El lanzamiento tuvo lugar en el Centro de Convenciones Mariscal López con la presencia de más de mil docentes de diferentes puntos del país y autoridades destacadas, como la ministra de Educación y Cultura, Marta Lafuente, quien resaltó la iniciativa. Es una actividad muy importante para el país, así lo vemos desde el Ministerio de Educación, todo esfuerzo que redunda en beneficio de la calidad de la educación es un beneficio para todo el país. Este es el cimiento sobre el cual tenemos que construir nuestra patria, así que estar en contacto con mil docentes, esto tiene un efecto multiplicador muy importante, y entender que el conocimiento es el centro del trabajo del maestro. Con imágenes de Carlos Jiménez informó para ABC Color, Antonella Briñardelo.